Vete Me traicionas débilmente Y no quiero verte, vete, no quiero arrepentirme Lo dicho está hecho y tú no vales nada Me traicionas débilmente Y no quiero verte más Vete, vete, yo no quiero nada de ti Me lo decía la gente Que tú con esa cara no tenías nada de inocente Vete, vete, yo no quiero nada de ti Corazón, 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 son, son Sufrió la dulce y mala desesperación Vete, vete, yo no quiero nada de ti Qué pena, qué dolor, qué pena, qué dolor, qué pena, qué dolor tan grande Siento, pero tenía que ser así Vete, vete, yo no quiero nada de ti Mira, 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 my friend, my friend Tengo la foto de cien Vete, vete Yo no quiero nada de ti Ahora te sientes tan perdida Como cucaracha en baile, gallina Aja Aja Oye, tú sabes cómo es la cosa Que yo le digo a ella, la veo por ahí Y me dice que vi un gato en la noche Le digo que un gato no se viste por chaqueta y pantalón Todavía en la ventana Oye, tú sabes qué pasa, ¿eh? Tú no pones a paja, ¿no? Claro que tiene que pasar Oye, mamá, pero dale ahora a Torrealvita Dije algo ahí Bueno chicos, lo que pasa es que ese gato Tiene tremendo melado